La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denuncia que el precio del aguacate subió 40% en los últimos dos meses como consecuencia de la violencia del crimen organizado y la suspensión temporal de la exportación a Estados Unidos. Piden al próximo gobierno tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad en el traslado y suministro de la producción agrícola del país. Entran en vigor las reformas económicas del presidente Javier Milley en Argentina. La promulgación de la llamada Ley Bases incluye entre sus más de 200 artículos una flexibilización de la ley laboral, un paquete fiscal con beneficios para empresas y la ampliación del alcance de impuestos a las ganancias que grava los salarios. Lian Mbappé es el jugador más rápido de la Eurocopa 2024. Así lo considera la UEFA previo al duelo de semifinales entre Francia y España. El organismo europeo detalla que el francés ha alcanzado un sprint a una velocidad de 36.5 kilómetros por hora en la cita continental. Muere Adrián Olivares, ex integrante del grupo Menudo, a los 48 años. De origen mexicano, perteneció a la agrupación en 1990 y fue el primer miembro extranjero en integrar la famosa banda. Descanse en paz. Mbappé. Mbappé.